Música Juliatán, Sinaloa, rodeadas de todo el cariño de las personas que más las quieren Ana Toscano Valdez y Marina Martínez Vargas festejaron sus 63 y 51 años, respectivamente. Para consentir a las homenajeadas se reunieron en un conocido restaurante de la ciudad donde se la pasaron de lo mejor. Ana y Marina muy contentas agradecen a Dios por un año más de vida, muchas felicidades, Ana Toscano Valdez y Marina Martínez Vargas. Alicia Vega, Ana Toscano Valdez, Marina Martínez Vargas, Micaela Muro, Olivia Valdez y Melany de la Herraán. Armida Sandoval, Ana Toscano Valdez, Marina Martínez Vargas y Cecilia Ponce, Amelia Ojeda, Mayra Palomares, Ana Toscano Valdez, Marina Martínez Vargas y Lucía Gutiérrez. Marlene Sandoval, Irene López, Ana Toscano Valdez, Marina Martínez Vargas, Olivia Valdez y América Arroyo. Marina Martínez Vargas, José Lincastro y Melany de la Herraán. En esta nota.